Música Que además tengan una familia que esté tranquila, que tenga esperanza Que confianza en la vida y en quien estar, que puedan trabajar, que puedan tener una buena casa Que tengan buenos servicios de salud, en fin, todo aquello que hace feliz a una pareja Cualquier forma de unión Música 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 El Cuido me ha pedido que ella quiere una visión para su familia frente a la delincuencia Para su familia, para su familia, para su familia, para el PPG también ¡Sube, sube, PPK! ¡Sube, sube, PPK! ¡Sube, sube, PPK! Música